Estoy tocando el cielo El ser pertenecido y ser correspondido Hay química en los besos, nuestros gustos parecidos Durmiendo sin pijama, no hacen falta las almohadas Para qué sirven trapos que nos quitan tiempo y ganas Y un nido es nuestra cama, si estamos lejos no reclamas Estoy tocando el cielo, he llegado al punto máximo Volando entre las aves, que raudas parecen naves En otro horario otro planeta, sin abismos ni escopetas ¿Quién dijo son ustedes elegidos? A mi casa solo entran escogidos Estoy tocando el cielo, lo siento aquí en mis manos Lo aspiro en el ambiente, todas las noches son verano Calidad como un hoguera, remetes por mis penas Y tibia como el alba llegas, no hay un día que no llenas Estoy tocando el cielo, he llegado al punto máximo Carincias que en esencia llevamos En encima potencia, de aquí no sigue nada Solo Dios en su alborada Entre mis dedos tus cabellos, contigo vivir siempre es más bello Me faltan las palabras, el verbo no me alcanza Lo que yo diga es poco, haces tangible mi esperanza Brindemos con un vino, hagamos debajo la semblanza Y así como en los sueños de panza Sigo recordando a Don Quijote de la mancha Calidad como un hoguera Caricias que en esencia nos llevan en encima potencia Caliente como un hoguera No sabes lo feliz que soy con tu presencia Calidad como un hoguera Estar junto a ti, junto a ti, junto a ti Mi mejor experiencia Caliente como un hoguera Mura belleza, tu amor, mi amor Solo hay un grupo Nietzsche De Jairo Varela Es posible Siempre es más bello De eso estoy seguro Contigo vivir, contigo vivir siempre es más bello Contigo vivir, contigo vivir siempre es más bello Solo tuyo mujer Contigo vivir, contigo vivir siempre es más bello Solo tuyo ¡Gracias! ¡Gracias!